Philip Morris de México, la empresa que produce los cigarros Faros Delicados y Benson, entre otros aplicó un alza del 4.5% en toda su producción a partir del 5 de enero. Bueno, 20 unidades de cigarros Malboro, la marca más popular, pasó de 45 a 47 pesos. Pues dicen que es por la inflación. Pero son productos que no bajan la demanda. ¿No, verdad? No, no importa lo que cuesten. Cuando los tienes que conseguir, lo paga. Una persona que fumaba mucho dice, yo ya no compro cigarros en cajetillas. Yo mejor me paro en los semáforos y compro un cigarro. Se compra de todos modos, de a uno, de a uno, todo el día está comprando cigarros. Ya en cajetillas ya no. Sigue fumando. Pero pues haces cuentas y ya no sale más caro. Se están obligando a estas compañías a incluir imágenes de los efectos que produce el tabaquismo. Y luego aquí el gobierno en 2011 autorizaron un aumento de 7 pesos por cajetilla. Como impuesto especial, el consumo del tabaco se ha mantenido incluso con el aumento de precios. Incluso ha aumentado. Y ha aumentado entre los jóvenes. Hoy cuando los faros valían un tostón, ¿no? Porque me acuerdo que mi papá me ponía la gallina, órale. Y me daban una caja de cigarros de faros por un huevo. 25 centavos, algo así. Y lo más barato que me hallé, este, hace como unos 6 años, a 10 pesos la cajetilla de faros. Y estaban baratos ahorita. Yo ya ni sé porque ya no he comprado. Pero están carísimos ya los faros también. Se volvieron de lujo los faros, sí. Traen una caja de metal muy bonita. Traían, hubo una edición especial. Y eran preciosos, pero muy caros. Y eran, creo que, de los más fuertes, ¿verdad? Yo me acuerdo que, bueno, que mi mamá platicaba, nunca lo vi. Que mi papá compraba paquetes así de los grandotes, de puros faros. Él fumaba, fumaba, fumaba. Y en cuanto empezó a tener hijos y que empezaron a crecer, a darse cuenta, dejó el cigarro, pero de tajo. Sí. Porque que no quería darles el mal ejemplo a sus hijos. No es posible. Y después mi hermano, cuando ya era señor grande, pues fumaba nunca delante de los papás, no, a escondidas. Pero cuando ya quería dejar el cigarro, empezó a fumar faros para que no se le hicieran sabrosos. Gracias. Y dejó el cigarro hasta que un cuñado murió de cáncer en la garganta. Menos no, o sea que fumó de los peores y ni así lo dejó. El más fuerte es el delicado. No. Es el más fuerte, porque hay argentinos, alas. No, los alas. No, pero ese. Déjenlo hablar, pues, hombre. Es el más fuerte, el delicado. Para él es ese, el más pegador. Yo creo que es el Prado. Porque yo fumé en mis años juveniles, ¿no? Sí, ya desaparecieron en el Prado, ¿no? Y este, porque yo siempre me compraba Fama 81, que ya no hay tampoco. ¿Sabes cuáles eran ricos? Bueno, a mí me gustaba uno de vez en cuando. Los gratos, que sabían como a menta o no sé qué. Nos fumábamos un cigarro. Yo iba a estudiar corte y confección y mi papá tenía una tienda y este, y la sobrina de mi maestra me enseñó a fumar para que me robara los cigarros de la tienda y ya no le costaran. Dije, no, fíjate que no. Yo no voy a robar a mi padre para, este, ¿cómo se dice? Mantenerte el vicio. Pero sí bien que me enseñó a fumar. Muchas marcas han desaparecido. Y es que la popularidad que le ha dado la televisión a ciertas marcas, las ha hecho que la gente, pues también, ¿no? Para darse taco, consuma de eso. Aquí el buen tono desapareció, ¿no? Y era muy importante. Unos que sabían retefeo eran los casinos. Ah, sí. Pero es que eran muy fuertes. Que lo anunciaban como el cigarros de los deportistas. Así decían en su tiempo, sí. Yo creo que son más fuertes también los que no tienen filtro. Yo tengo, bueno, tenía un tío que ya murió, que siempre fumó delicados toda su vida. Y esos no, venían unos que no, unos que no tenían ningún filtro, era puro. Esos huelen aunque ni los fumes. Sí, mucho. Yo conocí a alguien que fumaba delicados. Muchos no tenían filtro, pero los chupas, sí saben, muy rico, ¿no? También. Y luego, como le dijeron que fumaba delicados, le dieron ducados, que son espantosamente duros. Hasta te marean. Son como puritos. Había unos negritos así delgaditos, largos, que trabajábamos en la cueva de Amparo Montes. Y fumaban y se acercaban al escenario. ¡Ay, cómo pegaban! Eran fuertísimos. Y Amparo, que en paz descanse, decía, por favor, si van a fumar, quédense retirados. Porque no podemos trabajar. Y es que sí afecta el cigarro a la garganta. Los que trabajan en clubes nocturnos, en bares, en villares, en algunos sitios, cuando se permitía, eran fumadores, ¿cómo se llaman? Pasivos. Eso. Y también los perjudicaba. Carlos González, el que no canta, pero encanta. Y también los perjudicaba. Y también los perjudicaba. ¡Gracias! 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 Carlos González cantando ¿en qué persona? ¿En usted? ¿En tercera persona? Sí, ¿no? Las clases españolas, ¿no? Que luego te ponen y... De repente uno ya no se... Pues ni... Ya no se acuerdan de todos los adjetivos, los verbos, presente, pasado, futuro y todo eso. Hace unas bolas de repente. No, porque te enseñó a hablar. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Hay algunas materias que te ilustraron y en el desempeño de tu existencia se van empleando y se van corrigiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!